Hermanos, buenos días. Vamos a leer las intenciones del día 21 de noviembre. Intenciones por los vivos, salud y protección. Esteban Miguel Wilches Cabarca, José Pérez, Fiamma Padilla, Indira López, Gabriel Ginás, Gladys Guarín, Dr. Jaime Arturo, Yomaira Valenzuela, Estefany Martelo, Isabel Oviedo, Clary Cerda, Clara García, Ivana Cerda, María Carolina Arisa Polo. Intenciones de las familias, Morales Serje, Chau y Ahumada, Como García Rodríguez, Cormán y Fandinho, Cerda Díaz, Ahumada Serje, Farelo Arisa, Acosta Jacir. Acción de gracias al Señor de los Milagros y Santa Marta, Familia López Peña, a la Virgen Santísima, Cumpleaños de Rosario Noguera Bustamante, por el Cumpleaños de Rubi Aquite Pedraza. Difuntos, Mirta Urueta, Gustavo Valenzuela Jiménez, José Francisco Cera Rodríguez, Nicolás Javier Molina de la OZ, Alfonso Acosta, Elodia Rosa Sandoval, Manny Nieto, Jorge Zagarra, Leonor Jacir, Augusto de la Rosa, Manuel Fernández Hernández, Manuel Propato Lascarro, Yolanda Comas, Beti Blanco Amarillo, Hugo Sánchez Castro, Juana Polanco, Ramiro Soto, en memoria de su cumpleaños, Mauricio Martínez Tavera, Rafael Cera Alcalá, Gilberto Cerda, Fabiola de Sergi, Ginny Ocio de Acosta, Emilio Ahumada, Coco Reyes, Galo Sergi, Gabriel Eduardo, Gabriel Eduardo, Jacobo Acosta, Luis Enrique Lamadrid Blanco, Seis años de fallecido, María Auxiliadora Lascarro, Constancia Lascarro, Victoria Vargas Vázquez, Alberto Blanco Amarillo, Héctor Sánchez Otero, Yudis Polanco, Polanco, Carmen Alicia Tuirán Carranza, un año de fallecida. Gracias. 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 María es, esa mujer que desde siempre el Señor te preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Muy bien, buenos días para todos. Muy buenos días, padre. Nos unimos con mucha alegría, fe y confianza en esta bella oportunidad que el Señor nos concede. Vamos a darle gracias, ¿verdad?, por tantas cosas como nos ha dado en la vida, porque a pesar de la lluvia estamos aquí en esta mañana y porque hay algunas personas que vamos a tener presente todas esas intenciones que hemos leído, vamos a tratar entonces de decirle al Señor que vea a todos estos hermanos difuntos igualmente a los que están vivos y cumpleaños como Rubi, Rosario y todas las otras intenciones que tengamos presente se las vamos a ofrecer una vez más al Señor en un momentico de silencio. Cada uno entonces ofrece su intención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, nacido de la Virgen María, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Ahora, para que celebremos dignamente la Eucaristía, vamos a reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces vamos a tratar de ir allá dentro de nosotros, esta vez para que pidamos perdón por las faltas que hayamos cometido. Y luego vamos a cantar. Todos cantamos. Señor, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dice el Señor, tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocaréis y yo os escucharé. Os congregaré saciándoos de los países y comarcas por donde os dispersen. Oremos. Concedenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María por su intercesión participar como ella de la plenitud de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos ahora a sentarnos. Escuchamos con atención. Lectura de la profecía de Zacarías Alégrate y goza, hija de Sion que yo vengo a habitar dentro de ti oráculo del Señor Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada Palabra de Dios Bienaventurada Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es Santo Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Derriba del Trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Se celebra todo mi ser la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en el Dios que me salva porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava en adelante todos los hombres me dirán que soy feliz Dichosos los que escuchan la palabra y la cumplen Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según Sanlúcar Gloria a ti, Señor En aquellos días María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña A un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura En su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a voz en grito Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre ¿Quién soy yo? Para que me visite La madre de mi Señor Y en cuanto Tu saludo llegó A mis oídos La criatura Saltó de alegría En mi vientre Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá María Dijo Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense, por favor Muy bien Maravilloso, ¿verdad? Lo que continuamente Se nos ofrece A través De la liturgia Entre otras cosas Como sabemos Estamos terminando ya En estos días, ¿verdad? El año Litúrgico Decimos, ¿verdad? O el tiempo común O ordinario Dicen otros De la vida De la iglesia Todos estos días Como bien sabemos Hemos estado leyendo Textos maravillosos ¿Verdad? En días pasados Y seguramente mañana Y los otros días Que vienen Seguiremos leyendo Textos Que nos invitan Que nos conminan Como dicen algunos También A que nos acerquemos Un poco más Siquiera Ahora Al final Del año De la iglesia No tanto El año Civil Sino al final De este tiempo Que la iglesia Nos ha ofrecido Y que nos invitan Y que nos invitan Precisamente Para que hagamos Como un alto Y nos demos cuenta Que podemos Empezar a vivir No solamente Un año nuevo Por allá Después del 31 de diciembre Sino desde ya Porque no Ahorita en la semana Que viene Podemos empezar A vivir Un año nuevo Dentro de la vida De la iglesia No te olvides Un año entonces Que nos invita A que nos preparemos De la mejor manera Posible Para que Si el Señor Nos llama Para que si el Señor Llega Como se nos dice Especialmente En la liturgia En estos últimos días Para que si el Señor Toca A nuestra puerta Estemos Entonces Bien preparados Listos ¿Verdad? O dispuestos Como lo escuchábamos Hace unos días En la liturgia Especialmente Del domingo Para decirle al Señor Que hemos ganado Otros Talentos ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que hemos ganado Muchos talentos O en otras palabras Que hemos podido hacer Lo que el Señor Nos ha pedido A unas Y a otras Esto es lo que la iglesia En el fondo También nos propone Que tengamos En días como hoy En esto que recordamos En honor De la Santísima Virgen María ¿Verdad? Estamos recordando Su Presentación En el templo Se considera Que San Joaquín Y que Santa Ana La presentaron La presentaron Por allá En cierta ocasión Y algunos Y algunos dicen Inclusive Que la dejaron Como por un tiempo En el templo Como allí Al servicio Como haría cualquier Niño o joven Hoy en día La dejaron Por un tiempo Para que sirviera Por decir algo Al altar Entonces todo ello ¿Por qué? Porque los papás No solamente De ayer Ojalá también Los de hoy Sabemos que ven Un poco más allá O que deben Ver un poco más allá Y que deben Tener en cuenta Entonces Todas aquellas Aquellos carismas ¿Verdad? Todas aquellas Mismas gracias Y bendiciones Con que el Señor Va colmando A unos Y a otros Entonces por ende A los propios hijos O a los mismos hijos Hay que verlos Hay que abrirse A esa bondad De Dios Como pareja No se olviden Los que están aquí Que son esposos Especialmente Y tener en cuenta Que aun cuando Nos toque vivir Esto Aquello Lo demás allá El Señor Siempre Está muy atentos Y muy presente En la vida De la familia En la vida Conyugal Por ende Entonces los hijos ¿Verdad? Cuando los padres Son buenos ¿Qué pasa Cuando los padres Son buenos Y caminan Como deben ser? Los hijos Hacen lo mismo ¿Verdad? Con seguridad Que si Casi ninguno De ellos Se pierde Podríamos decir O casi ninguno De ellos Se amilana O baja la guardia Como le pasó De pronto Al de la parábola Del domingo Que tuvo Como temor Dice Decía la palabra Ese día Y guardó Por allá Lo que le habían Dado En vez de ponerlo A producir ¿Verdad? Bueno fíjense Tantas cosas Bonitas Que podríamos Hablar A la luz De celebraciones Como esta De hoy Estamos tú y yo Entonces también ¿Por qué no? Llamados A presentarnos Al mismo Dios Todos los días De la vida Incluso algunas veces Cantamos No te vayas a olvidar Musicóloga Algunas veces Decimos Como lo hizo María Cierto Que hay un canto Que dice así ¿Verdad? Como lo hizo María Entonces quedaría Perdonen que haga así Pero fíjense Que con el anular Este es el anular El del anillo ¿Verdad? Estoy haciendo Es con el anillo Que bello Entonces que este canto Al menos Si no lo va a cantar Hoy la que está Animando y demás Ojalá tú en la casa Trates de recordarlo Porque es bello Porque es bello Su contenido Y que podamos decir En varios momentos De este día Como lo hizo María ¿Para qué? Para que entonces Teniendo en cuenta Celebraciones Como las de hoy Tú y yo también Las mujeres Y por ende También los varones Todos Estemos dispuestos A presentarnos Cada día Más y mejor Al mismo Dios Como lo hizo María Que no solamente Entonces creció ¿Verdad? Y apoyó Con seguridad Que sí La vida de San Joaquín Y de Santa Ana Sino que estuvo Siempre muy atenta Y muy dispuesta A escuchar La voz de Dios Como dice Por allá El Salmo 94 Y a ver Lo que el mismo Dios Ya ve Especialmente Quería de ella En aquella ocasión Y por eso Es que cuando Se le aparece El ángel Recordemos Ella enseguida Supo que iba A decir ¿Verdad? A pesar de que De pronto Se conturbó Un poquito Sin embargo Sabemos Que supo Contestar Ya lo veremos Por allá En los días Pues de La preparación Para la novena Y demás Y esto Es cierto Para la Navidad Veremos entonces Como ella Estuvo dispuesta A decirle Al Padre de Dios Aquí está La esclava Del Señor Hágase en mí Según su palabra Porque comprende Entonces Que ya ve Dios Se le había Manifestado A través De aquel Ángel De aquel ser De aquel ser Celestial Que también Hoy como ayer No te olvides Se sigue mostrando Y se sigue presentando A cada uno De nosotros El mismo Dios verdadero Que dijo Incluso Que iba A volver Para estar Siempre con nosotros Luego Que bello Que maravilloso Para no ser Muy largo Que por lo menos Tengamos presente Cosas maravillosas Como esto Que también Hemos proclamado Y que tienen Que ver también Con lo que hemos Leído O proclamado En el evangelio Como lo fue El salmo Verdad En el capítulo Primero De San Lucas Sabemos Que aparece Maravillosamente Todo esto Que conocemos Como el Magnifican Entonces la invitación Que te haría también Si tienes tiempo Hoy Saca un espaciosito Y vuelve a retomar Ese capítulo Uno Del evangelista San Lucas Que hemos proclamado Una parte Y porque también El salmista Nos hizo ver Como tú y yo Estamos llamados A dar a conocer A manifestar A los demás A buscar En todo momento Y en toda ocasión Ser como Mamita María Como dicen O decimos Algunas veces También Bienaventurada Entonces eres Hemos dicho Virgen María Cierto Y que más Fue lo que dijimos Porque has llevado En tu seno Al hijo del Padre Eterno Exacto Que llevaste En tu seno Al hijo del Padre Dios Porque se preparó Con todo aquello Desde la presentación Podríamos decir Que hicieron San Joaquín Y Santa Ana Con todo aquello Que pudieron hacer Ellos por ella ¿Verdad? Todo aquello Le ayudó Y le preparó Precisamente Para que ella Pudiera después Decir que sí Y después de haber Dicho que sí ¿Verdad? Y estar dispuesta Todo poder Haber traído ¿Verdad? O pudo Traer Con toda la alegría Del caso Nada más Y nada menos Que al hijo Del eterno Padre O del eterno Dios Que hoy también Insisto Como ayer El Señor A ti y a mí Nos sigue invitando Para que vivamos Continuamente Como en esa preparación Es decir En esa disposición Abiertos a la bondad Y a la acción De Dios Que nos sigue viendo Y que nos sigue Acompañando A las unas Y a los otros Que hay que hacer O que hay que decir Ojalá Sí ¿Verdad? Sí ¿Cómo lo hizo quién? María María Hemos dicho Y que lo dice Bellamente Ese canto maravilloso Bueno Total Que ojalá Podamos Al menos Retomar Este texto Del capítulo Primero Según San Lucas Que hemos proclamado Y tener en cuenta Que el salmista También nos ha dicho Cosas maravillosas Como proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Etcétera ¿Verdad? Que no lo digamos Solamente entonces De boca Que sepamos Hacerlo ¿Verdad? Con obra O que seamos Capaces de llevarlo ¿A qué será? A la práctica Que los que nos vean Entonces hoy Sientan Esa presencia Maravillosa Del mismo Dios Y que entonces Cada día De la vida Cada día Que pase Nos identifiquemos Más con ella Y por ende Con todas Aquellas santas Y santos Como El patrón ¿Verdad? Que tenemos O que ustedes tienen Como es San Juan María Eso se puede ¿Cierto? ¿Sí? Sí Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Entregamos nuestro ser, como lo hizo María, en tu mensaje suelo, y mismo si generoso, al aceptar su misión, como lo hizo María, en tu mensaje suelo, y mismo si generoso, al aceptar su misión, como lo hizo María, en tu mensaje suelo, y mismo si generoso, al aceptar su misión, oremos, Concedenos Señor, que estos dones ofrecidos, ante la mirada de tu majestad, nos consigan, la gracia de servirte, y nos obtengan, el fruto, de tu eternidad dichosa, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias, al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Darte gracias, Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, te alabamos, y te bendecimos, por Jesucristo tu Hijo, En esta celebración, de la bienaventurada Virgen María, ella como humilde sierva, escuchó tu palabra, y la conservó en su corazón, Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró, con los apóstoles, en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, Y ahora brilla, en nuestro camino, como signo de consuelo, y de firme esperanza, por ese don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, Te entonamos nuestro canto, y proclamamos tu alabanza, Dios del universo, los cielos y la tierra, están llenos de tu amor, ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en la tierra! ¡Bendito el que viene! ¡En el nombre del Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, y santificas todo, Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, Desde donde sale el sol hasta el ocaso, por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, Estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, Lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamad el misterio de la redención, decimos cada vez. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires, con San José, San Juan María Vianey y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, el zarzobispo Pablo Emiro, al orden episcopal, a los premíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, tenemos presente, ¿verdad?, a nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, especialmente por aquellos que estamos celebrando también esta Eucaristía. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora llenos de alegría, porque somos hijos de Dios y de María Santísima. Vamos a decir confiadamente la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora, como hermanos, démonos el saludo de la paz. Bueno, que quita el pecado, ten piedad de mí, Señor, Ten piedad de mí, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero danos paz, Cordero danos paz, Cordero danos paz, Cordero danos paz. Ese Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Amén. 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 Gracias. 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 Celebigo defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mármame ir a ti para que con tus santos te alabe o Señor. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti, amén Muy bien, le damos gracias al Señor, no olvidemos que después de la comunión y del canto Se nos invita a ser agradecidos, así como sacamos espacio para muchas otras cosas Que sea esta una bella oportunidad para darle gracias al Señor Y hoy como lo hemos dicho a través especialmente de nuestra Madre y Señora, verdad La Santísima Virgen María Entonces seamos agradecidos Para mí lo bueno es estar junto a Dios A hacer del Señor Dios mi refugio Oremos Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento Te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor Lo que tu Hijo nos mandó a realizar en memoria suya El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Concédele Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz Amén Las almas de nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Amén Ahora les invito, inclinan un poquitico la cabeza Para una bendición especial que hay Cuando recordamos a la Santísima Virgen María Van diciendo amén Dios que en su providencia amorosa Quiso salvar al género humano Por el fruto bendito del seno de la Virgen María Los colme con sus bendiciones Amén Que los acompañe siempre La protección de la Virgen Por quien habéis recibido al autor de la vida Amén Y a todos nosotros reunidos hoy Para celebrar con devoción Esta memoria de la Santísima Virgen María El Señor les conceda la alegría del espíritu Y los bienes de su reino Amén Muy bien Antes de la bendición entonces final Vamos tanto a Rosario, verdad Como a Rubi Es la otra, cierto A darles un aplauso bien fuerte Y le pedimos pues al Señor Y a María Santísima por supuesto Que le siga viendo Y acompañando a estas grandes mujeres Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Bueno, gracias por participar También por la paciencia La mojada y todo lo demás, verdad Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Buen día para todos Gracias Padre igualmente Hija del pueblo María De un pueblo de vino y pan Eres morena y hermosa Como el sol brilla tu faz Dios al pasar por tu lado Toda la gracia de Dios Hija del pueblo María Madre del hermoso amor Recuerden que esta tarde A las cinco hay misa Están todos cordialmente invitados